Música Rogamos por este pueblo de Vía a los Reyes, Señor Que tengas misericordia, tengas compasión En compasión de Vía a los Reyes, en misericordia de este pueblo Música Más el necio se amanece De nada el hombre le sirve el dinero, de nada el hombre le sirve la fama Si su alma la perdiere, si su alma la perdiere Música Como el viento, sin la lluvia, es el hombre que seja Dios lo bendiga hermanos Un saludo muy especial a nuestro amado pastor Rodolfo González Cruz Su amada esposa Y a nuestro amado pastor Luis Mesa Bocanegra Y nuestro presbítero, el pastor Julio Vargas La iglesia de Vía a los Reyes, de la zona 68 de Mi Perú Queremos hacerle una invitación muy cordial A nuestra gran campaña evangelística Bajo el lema Jesús es la solución Amén Este evento se estará llevando a cabo El día sábado 22 de febrero A partir de las 7 de la noche En la plaza de armas de Villa Los Reyes Queremos decirle amado amigo, vecino Que se acerque La Biblia nos dice Buscar el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás os será añadido Así que todos nosotros les decimos ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Se amanece De nada el hombre le sirve el dinero De nada el hombre le sirve la fama Si su alma la perdiere Si su alma la perdiere De nada el hombre le sirve el dinero De nada el hombre le sirve la fama Si su alma la perdiere Si su alma la perdiere ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Gracias.